¿Volverías a tener un novio mexicano? ¿Qué harás el día que no puedas vivir de tu belleza y tu cuerpo? ¿Te gustan los chicos morenos? ¿Desde pequeña eres tan tremendamente guapa? Sinceramente no, de pequeña era muy fea. Y les voy a dejar una foto aquí si la encuentro. Siguiente pregunta que me la han hecho bastantes. ¿Tienes novio? La respuesta es... ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy, como pueden ver en el título, voy a estar respondiendo algunas preguntas que me dejaron por Instagram. Para los que no me sigan en Instagram, pues hice una cajita de preguntas para que me hicieran las preguntas que ustedes quisieran. Y las voy a responder por aquí para que lo puedan ver los que quieran y no se quede solo 24 horas en el Instagram. Entonces... Vale, así que voy a empezar con las preguntas. Están todas aquí, como pueden ver. Entonces voy a ir por orden y voy a ir respondiendo. Vale, primera pregunta. ¿Por qué eres tan guapa? No, esa fue mi hermana. Está aquí al lado, se está maquillando, se está haciendo cosas. Está en el taller de chapa y pintura. Vamos a ir con la segunda. Primera pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? La verdad es que me gusta hacer muchas cosas, pero ir al gimnasio me gusta muchísimo. O sea, es como un amor-odio, porque es verdad que cuando voy estoy muy cansada, pero me encanta ir. Y también me encanta ir al cine y ir a la playa. Igualmente, ustedes, las preguntas que ustedes quieran responder también y dejar ahí para que yo las lea, las pueden ir dejando en los comentarios, así me entretengo un rato y leo vuestros hobbies. Vale. ¿Cuándo un retorno a México? La verdad es que estamos planeando, las chicas y yo, ir pronto a México. Entonces, no les voy a decir exactamente cuándo, pero sé que queremos ir sí o sí, porque tenemos muchas cosas que ver y quiero que mis amigas también conozcan México. Entonces, si alguien se ofrece voluntario de hacer de guía turístico, pues déjenlo también en los comentarios. ¿Volverías a tener un novio mexicano? Eres una diosa. Muchas gracias. Y yo creo que sí, o sea, no es que yo busque ahora un novio mexicano, pero no me importaría que fuera mexicano. O sea, me caen súper bien los mexicanos. Siguiente pregunta. ¿Ya no vas a volver a grabar con Raulito? Pues, sinceramente, tenemos una llamada pendiente, una videollamada pendiente para grabar, porque él ahora está viajando un montón, entonces no hemos tenido mucho tiempo, pero seguramente se viene alguna llamada o algo. Vale, siguiente pregunta. ¿Qué harás el día que no puedas vivir de tu belleza y tu cuerpo? Esa es buenísima pregunta, la verdad. Y, sinceramente, es algo que yo tengo muy presente. O sea, sé perfectamente que eso no es para siempre, pero por eso necesito un plan B. O sea, necesito... Me estoy formando, quiero estudiar, quiero ser entrenadora personal y nutricionista, entonces... O si voy a estudiar otra cosa, lo que sea, tengo mis estudios de veterinaria, por si algún día quiero volver a ejercer de veterinaria, pues lo puedo hacer. Entonces, no es algo que me preocupe demasiado. O sea, y no debería ser solo vivir de eso. Siguiente pregunta. Me flipan tus ojos. Muchas gracias. ¿Cuándo vienes para Italia? Bari es hermoso, te lo aconsejo. Pues íbamos a ir ahora en diciembre, pero al final nos surgió algo y no vamos a poder hacer el viaje a Italia, pero quizás hagamos otro viaje, entonces estén atentos que vamos a grabar algunos vlogs. Siguiente pregunta. ¿Terminaste con Raulito? Buenos días, Rodrigo. Estamos en noviembre y sí, ya hace bastantes meses que me fui de México. Bueno, o no sé si me estás preguntando si yo fui la que terminé o si solo me estás preguntando si terminamos. Pero bueno, si quieres déjalo en los comentarios. Siguiente pregunta. ¿Ya te diste cuenta que en Bob Esponja no hay tortugas? Sinceramente nunca me había fijado en eso, no sé si esto es una broma o qué, pero no, no habrá tortugas, no sé. ¿Cuántos tatuajes tienes? Tengo tres, uno aquí en el tobillo, uno y dos en el brazo aquí, que son por mi madre y mi padre. Vale, siguiente pregunta. ¿Transmites muy buena vibra? Saludos desde México. Sinceramente me alegro de transmitir eso porque es lo que quiero. O sea, quiero como sentirme cercana a ustedes y que ustedes también sientan que me conocen. Entonces me gusta hacer este tipo de vídeos respondiendo preguntas y tal porque así pues siento que nos podemos conocer mejor. Por eso también quiero que ustedes dejen en los comentarios porque ya más o menos los ubico a muchos de ustedes que comentan siempre entonces para conocerlos mejor. Siguiente pregunta. ¿Sigues hablando con Raúl? Hacen bastantes preguntas aún de Raúl pero las voy a responder porque la verdad no me importa. Y la verdad es que no hablo tanto con Raúl pero sí a veces de vez en cuando le pregunto qué tal está o lo que sea y ahora que está viajando y tal. Pero no, no tanto como antes. ¿De qué parte de España eres? Seguramente eres un seguidor nuevo por eso no lo sabes pero soy de las Islas Canarias, de Gran Canaria. Vale, siguiente. ¿Cuándo visitarás Perú? Me encantaría ir a Perú. Está en mi lista de sitios a los que quiero ir pronto entonces seguramente este año o el próximo pues iré, visitaré un poquito más Latinoamérica Argentina, Perú quiero ir a Colombia también ya que la pareja de mi padre tiene casa en Colombia así que quiero visitarlos pronto. ¿Te gustan los chicos morenos? Sí, me gustan. Creo que mi prototipo es más chicos morenos que rubios pero es verdad que no me importa tanto el físico. O sea, si me atrae pues no importa que sea rubio o moreno. Siguiente pregunta que me la han hecho bastantes. ¿Tienes novio? La respuesta es no. La respuesta es no y además quiero aclarar que Tarek no es mi novio ¿vale? Para que lo sepan. Es un amigo de hace muchos años y es muy amigo mío. No es mi novio. Para todos los que han visto los vlogs que están comentando que somos novios, que somos novios aclaro que no. Ni tampoco amigos con derecho ni nada raro que ustedes puedan pensar. Somos amigos. Que eso me lo han hecho bastante y aquí tengo bastantes preguntas de ¿Tienes novio? ¿Tarek es tu novio? Siguiente pregunta. ¿Qué es lo que más te gusta de tu cuerpo? ¿De la cara o...? A ver, me gustan mis ojos, la verdad. Me lo dicen mucho y me gustan mis ojos. Pero los que se acuerden de lo que respondí una vez en un vídeo de Raulito pues sabrán que hubiese respondido antes. Vale. Siguiente pregunta. ¿Por qué solo escoges vídeos del tío Escamilla? Oye, un respeto de Franco Escamilla. La verdad es que me gusta mucho Franco y es verdad que no sé otros vídeos de otros países. O sea, si ustedes me ven de otros países me gustaría que dejaran en los comentarios me gustaría que reaccionaras a esto o a otro comediante de México que a ustedes les guste mucho. Pero a mí Franco me gusta bastante y veo que a ustedes también les encanta porque siempre que subo una de Franco todos les encanta y todos me dicen que vuelva a hacer más. Entonces siento que Franco es bastante popular en México. Bueno, es bastante famoso. Siguiente pregunta. Es para Naila. ¿Cómo le hago para salir con la hermosa de Naila? ¿Qué tiene que hacer Naila a un hombre para enamorarte? Pues primero que nada ser bastante sincero, divertido, no ser infiel, no ser una cucaracha, etc. Pero bueno, si quieren conquistar a mi hermana le diré que revise sus DMs. ¿Cuándo es la mejor temporada del año para visitar las Islas Canarias? Sinceramente cualquier época del año es buena porque aquí siempre hace buen tiempo. En invierno es verdad que hace un poquito más de frío pero casi nada comparado con otros lugares. Y en verano a mí me encanta. Entonces yo les recomendaría que si quieren visitar Canarias vengan en verano porque lo van a disfrutar muchísimo. Vale, siguiente pregunta. ¿Vas al gym diario? La verdad es que sí. O sea, sí suelo ir todos los días menos los domingos. O sea, voy seis días a la semana y ahora he estado como tres, cuatro meses descansando un poquito, no entrenando tan fuerte como solía ser pero ya he vuelto a tope. Vale, siguiente pregunta. ¿De dónde sacaste los buenos genes? ¿Padre o madre? Sinceramente de los dos. A mí me encantan los dos. Los ojos de mi padre y pues muchas otras cosas de mi madre. Hola, desde pequeña eres tan tremendamente guapa. Mira, ustedes hoy me quieren regalar los oídos. Sinceramente no, de pequeña era muy fea. Y les voy a dejar una foto aquí si la encuentro. Si no la encuentro, pídanmela porque les juro que mi madre, no sé, que me hacía un corte así de que me mordió un burro. Unas gafas así de Harry Potter. Sinceramente no sé cómo sobreviví el bullying. ¿Te gustan los albures? He perdido bastante práctica con los albures pero sinceramente me gustaba mucho. Sobre todo alburear a mis amigas porque ellas no se enteraban y era como les decía una bromilla y a veces la pillaban y a veces no. Pero me gustaba bastante. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!